El presidente venezolano Nicolás Maduro creó expectación por horas que se convirtió en sorpresa y decepción con su mensaje en lenguaje de señas de anoche. El mandatario anunció el sábado anterior que mandaría la noche del domingo un mensaje a todos los venezolanos. La transmisión fue programada para las 20.55 del domingo. De acuerdo a varios medios venezolanos, se especuló que habría algún mensaje político o económico de alto impacto, ya que el día y la hora son los acostumbrados para enviar ese tipo de comunicaciones a la ciudadanía. La transmisión comenzó en punto de lo anunciado y en 90 segundos el mandatario y varios miembros de su gabinete, incluida su esposa, emitieron el mensaje anunciado pero en lenguaje de señas. En las redes sociales, en particular Twitter, se mostró decepción de que el mensaje no hubiera correspondido a lo que se esperaba. Se reprochó al mandatario la expectación convertida en decepción. Notimex.